Música Estamos con la señora Dora y con su hijita Mayra que tiene poco más de un año Es una niña que ha nacido con una cardiopatía congénita y con síndrome de Down Y necesita urgente ayuda de todos nosotros Señora, cuéntenos cuál fue el diagnóstico que le dieron cuando nació Mayra No sé, que tenía cardiopatía, síndrome de Down Me dijeron pues que hay que tenerla en tratamiento a ver si se recuperaba ¿Qué le han dicho que tiene ella en el corazón? Que es este, soplo al corazón, que es grande y no le funciona bien por eso es que la bebé no sube de peso Cuénteles desde dónde ha venido hace 20 días acá a Lima Yo vengo desde la ciudad de Piura, me dan referencia pues al hospital del niño Y bueno, ahí me atendieron rápido, pues y después me dijeron al doctor que dentro de 10 días vaya a ver ¿Le dijeron 10 días para qué? Para dar el resultado de la junta de médicos Para ver si la operaban o la ponían en tratamiento hasta que ella recupera de peso Porque si no la pueden operar, me dijeron ¿Por qué decidió venir a Lima? ¿Allá en Piura tampoco le daban ninguna solución? No sé, allá no hay este... Me dice que ya no operaban para el corazón y me han dado acá al hospital del niño con referencia Señora Dora, cuéntenos, ¿cómo está pasando aquí en Lima la bebita? ¿Aquí en el cerro, aquí arriba a las noches? Las noches las pasa mal, se ahoga, la beben mucho y yo me siento mal, pues tengo que usarla pasee, pasee de noche En la noche le vienen crisis, se acentúa con la humedad, con el frío y los bronquios y no puede respirar Sí, no puede respirar, se le aprieta mucho la nariz ¿Qué cosa hace usted aquí arriba que no tiene ninguna ayuda, no tiene medicinas? ¿Qué es lo que hace? Tengo que levantarme, pararla así para que ella pueda respirar porque acostadita no puede, se ahoga Tengo que levantarla así y ahí recién ya puede respirar más ¿Y ella se desespera? Ella se desespera Señora Dora, ¿cuál es la alimentación que le está dando a Mayra? ¿En qué consiste? Ahorita le estoy dando pecho y le doy también leche en polvo, Blemir Plus Y a veces no me alcanza pues para comprarle su tarrito a ella Y ahorita estoy desesperada, yo no tengo, ahorita ya no me encuentro con ni un solo Su terapia se le ha tocado hoy día y no he ido, pero pues no puedo Yo quisiera pues que me ayudaran, que me dieran una solución para mí Necesita bastante, necesita bastante alimentación, terapias, análisis que me han dado ahorita Y ahorita no tengo los recursos económicos Estamos seguros que usted es sensible y va a responder a este pedido de este angelito Que necesita de todo nuestro apoyo No solo apoyo económico sino también moral y por supuesto de la asistencia de vida Y urgente que necesita en este momento esta pequeña que se encuentra muy mal de los bronquios Así es que estamos esperando por su ayuda ¡Gracias!